Después de ser consciente de todo el amor que te tiene el pueblo de Cuba en su generalidad, me imagino que en el momento en que distes el paso de voy a vivir fuera de aquí, que es ese momento en el que tú sabes que si miras para atrás no te vas. No se lo deseo a nadie, todavía estoy llorando, porque dejaba el amor de muchísima gente, dejaba a mi pueblo, dejaba a la gente que habían hecho esta humilde carrera. Y fíjate, oye esto, que sé que te va, Hortensia, ¿te acuerdas de Hortensia, la mujer de Manolo Ortega? ¿Cómo no? Bueno, la de Amigo y sus amiguitos. La de Amigo y sus amiguitos. Bueno, en fin, un día me llama Consuelo Vidal a mi casa, me dice, oye, Hortensia quiere hablar contigo, llámala. Entonces, ya Manolo tenía el Alzheimer. Y entonces le dije, dice Hortensia, ¿cuándo puedes venir, Alfredito, que quiero hablar contigo? Y entonces, digole, bueno, cuando quiera. Dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo con Suelo y tú vivienes? Y entonces vivía por allá, por el laguito. Sé muy cerca de Germán, de Pineda, vivía. Y llegamos allí, él no conocía a nadie, el Manolo, ni mucho menos, y le dije, bueno, dime, Hortensia, mira, esto, aquí está una imagen, nosotros tenemos de la Virgen de la Caridad, que nos la regalaron el día que nosotros nos casamos. Esta es la fotografía, mira la fecha por detrás, no recuerdo si decía 1940 o 43, no recuerdo, en fin. Yo concepto la foto, pero ahora no la acuerdo. Y yo sé que nadie como tú la va a cuidar, porque está metida en un cuarto, Manolo no cree en los santos, ni quiere decir, y está ahí, y yo quiero regalarte. Y ahora que él dice, el día que salí de Cuba, que cerré la puerta del apartamento, yo me iba con una, con lo único que me fui, con una mochila y la Virgen metía adentro. Todavía está en mi casa y estará mientras yo, mientras yo viva, espero que si me voy primero, como quiero, irme antes que, por supuesto, que mi sídio, que mi mujer y que todo el mundo, esto, ellos saben que deben de cuidarla por lo que ha representado para mí. Ese fue mi único equipaje. ¿Qué tiempo llevas sin ir a Cuba? Muchos años, muchos años, ya estuve en México, estuve en México cinco años y fui un par de veces, y ya, aquí voy a cumplir diez, aquí voy a cumplir diez. Y yo, si Dios me lo permite, yo algún día volveré, si no a cantar yo, a acompañar a otros artistas que vayan y a acompañarlos. Pero, es duro. ¿Y si vas a tocar con tu hijo? ¿Qué lujo? ¿Qué regalo? Yo no quiero que mi hijo se sacrifique con mi mala calidad. Es decir, mi hijo, mi hijo también hay historias ahí tremendas, fue invitado a, el día del jazz, que se conmemora el día del jazz, y entonces, Cuisillón, él trabaja con Cuisillón, y Cuisillón es el presidente de esa historia, y Cuisillón pidió llevarlo. Y se lo negaron, es decir, Alfredo no, no pudo ir, eso es algo... Es decir, le negaron a entrada a Cuba. Sí, sí, le dijeron a Cuisillón, y a Alfredo no. ¿Pero después? ¿Eh? ¿Después? No, 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 cuando lo pidió, cuando lo pidió, en el momento de pedirlo. ¿Y vivían en Cuba todavía? No, yo no, ya vivíamos aquí. ¿Aquí? Sí, ya vivíamos aquí. ¿Alfredito? Es decir, no permitieron que fuera. Por supuesto, ya se pueden imaginar la opinión que tiene Cuisillón de eso. Primero que cuando conversamos con él, y bueno, yo no quería el tema, pero un día que nos encontramos en Los Ángeles, se habló de eso, y me daba cuenta que no entendía nada. Nadie lo puede. Pues que nadie puede entender, ¿no? Nadie puede entender, porque un chiquillo que se fue sencillamente porque quiere que su música huele, que camine, y que no le ha hecho mal a nadie, y que al contrario, es cubano, y que ama a Cuba. ¡Qué locura! Pero el sol no se te va a dar con un dedo, tranquilo. ¡Qué locura! Y no solo que es cubano, que ha puesto el nombre de Cuba altísimo, porque además es un excelente artista. ¿Qué año, Alfredo, perdóname, saliste de Cuba? Es que sales de Cuba, y ¿por qué saliste tú solo? No, 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 salí hasta con el perro, con Lucas. ¿Tus hijos estaban...? Alfredo ya había partido. Estaba con Daniel, y sencillamente no, no tenía razón mi vida. Esto, uno no puede ser egoísta. Ya yo hice lo mío, lo que pude, lo que supe, lo que ya... Pero ellos necesitaban sencillamente volar. Y entonces, bueno, nos fuimos a México, y ya Alfredo estando aquí, y Daniel estando en México, Daniel decidió venir con su hermano, y ya a México me sobraba. Claro. Y entonces, bueno, como dice Chirino en uno de sus versos, me tiré a la maroma. ¿Me tiraste a la maroma? Pero no me arrepiento. No me arrepiento, no me arrepiento, y no porque haya cantado aquí, no me arrepiento, no porque haya... He hecho mi vida aquí, no, no, porque vivo aquí. No me arrepiento como si estuviera abajo un puente. Si ellos brillan, y si ellos tienen alas, y si yo los veo que están volando, yo soy un pájaro también que vuela. Alfredito, cuando llegaste acá a Miami, ¿fue duro el inicio acá? Siempre, venir, ya tú sabes, venir. Sabes, viene... Viene jugando, artísticamente, viene jugando con los yankees de Nueva York. ¿Tú solo jugando todas las veces? Todos hemos pasado, me parece. Y si no, todos, la mayoría, sabemos lo que eso es, y hemos pasado por eso. Pero yo soy de la gente que piensa que mientras que haya una escucha, ahí está el artista. Es igual que los papeles. Es decir, no hay papeles segundos, ni primeros, ni secundarios, ni nadie. Está demostrado en la vida que muchas veces papeles secundarios se han robado protagonistas. Es decir, la historia es hacerlo con pasión, hacerlo con todo el amor del mundo, echarle ganas, y ese que está ahí merece tanto respeto, si fuera uno como si fueran 10.000. Merece el mismo respeto tuyo. No puedes cantar en un lugar donde hayan 500 personas y decir, pues le voy a echar menos porque... porque yo no estoy en el Madison Oscar Garnier, para nada. Alfredo, me imagino que para ti, en los momentos más duros de, vamos a llamarle este exilio, en los momentos más duros, en este pueblo, en este que está aquí, que también es tu pueblo, también, y ahí está demostrado la cantidad de gente que están conectados, mandándote mensajes tan lindos, haber sentido ese bálsamo en algún momento, que tú estás tan aterrillado por todo, y que de pronto venga alguien de la nada, y ese bálsamo... Cuéntame de eso. Son ángeles que te vienen a cantar, definitivamente, y que te vienen a apoyar, porque es que en resumida cuenta, los que están aquí, como los que están en Burundi, un día estuvieron allá. Entonces, te llevas eso, te llevas eso contigo. Yo, me enamoré con alguna canción suya, mi hijo se llama, como usted, no sé, aparte de eso, jamás buscando el divorcio del compañero de la mujer, jamás. Ese es tu amigo, ese no puede ser tu rival. Ese que está sentado ahí con ella, es tu amigo, y lo tienes que venerar, porque ha venido a acompañarte, y porque quizás se ha puesto su mejor camisa, ella se ha puesto su mejor blusa para venir a verte. Eso lo tienes que tener siempre presente, y una máxima, porque todos, en un momento determinado, me parece que a lo mejor los piececitos han hecho así, y se han subido del piso, ¿no? Y hay que estar aquí, bien, 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 y tú sabes, y ahora tú has tenido una experiencia extraordinaria que te das cuenta, que qué cosa es la fama, y qué cosa es la popularidad, y cuando hay cosas que están muy por encima de todo eso, llámese salud, u otras cosas. Y que toda la gloria del mundo, como dijo Martí, cabe en un gran maíz. Alfredito, ahorita estabas contando que para ti fue importante salir de Cuba para ver tus hijos volar. Ahora, pasados los años, tus hijos están volando, ¿qué siente Alfredito, como papá, ver a sus hijos realizados? Un orgullo extraordinario. Ya dije en unos versos de mi canción, en Papá de Sudó, que para mí la familia es lo más sagrado, el país donde he nacido y mi religión. Y aunque esté fuerte el aire acondicionado, la mujer que está en mi cama me pone el sol. Y siempre que termino de hacer el amor, y ahí añado los conciertos, cuando puedo, acabo empapado en su lado. Uno cuyo es, es extraordinario. Son mi razón de vivir. Yo hablo con mis hijos diez veces diario. Ya yo pienso que hay un mezquillo, es de este tipo que ya me tiene loco. Tu hijo es un músico... Extraordinario. Extraordinario. Es un gran artista. De verdad. Sí, es un gran artista. ¿Y Danielito? ¿Y Danielito? Y Daniel es un tipo... Daniel es mi pedazo de pan. Todo lo que tiene de musculatura, lo tiene de noble y de buena persona. ¿Y Daniel a qué se dedica, Alfredo? Daniel es terapista. ¡Qué bien! Sí, sí. Mira que dos caminos más distintos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente diferentes. Encontró aquí, hizo unos años de estudio. Y bueno, son unos cuantos títulos, porque es masajista, terapista, lo otro, lo otro. Son como cinco o seis cosas. ¿Siempre fueron así, bien diferentes ellos? Sí, sí, sí. Siempre fueron diferentes. Alfredo siempre fue música. Pues quiero que mires para allá, que te tenemos otra sorpresa. Papá, te mando un beso y un abrazo fuerte. Este video es solo para decirte que te quiero mucho y que estoy súper orgulloso de ser tu hijo y agradecerte por todo. Espero que la estén pasando súper bien en el programa y quisiera también mandarle un saludo a todas las personas que nos están viendo y a todas las personas que integran el programa. Y como dice mi papá, para adelante y para adelante. Un abrazo. ¿Dónde está viviendo él? Ciudadano del pueblo. Sí, sí, Alfredo vive en un avión. Alfredo vivió muchos años en Los Ángeles y cuando fueron a tener su niña decidió el matrimonio venir a Miami para estar con nosotros. En este momento vivió aquí, pero mira, en este año, bueno, ha estado muy poco en Miami. Ahora sigue la gira por Europa, retoma la gira de Europa, no regresa hasta diciembre o hasta finales de noviembre. Yo me convertí, lo que no hice nunca para mí, es decir, la gente dice, no tengo fotografías mías casi, no tengo recortes de periódicos, no tengo de nada. Y cuando Alfredo se fue, me convertí yo en eso, en el admirador ese tremendo del artista, por demás, mi hijo. Y entonces un día él vio eso y me dijo, papá, pero ¿cómo? Yo tenía un álbum ahí con todo, todo lo que yo recopilaba. Sí, sí. Que se le hicha como el pecho así y entonces tiene problemas de respiración, no, que tengo un hijo que hay adentro y tengo una familia. Qué bonito. Y eso te da el orgullo que siente de padre, el respeto que siente por las personas. Claro, yo lo respeto mucho porque él ha hecho un sacerdocio de esta carrera. Dejó de, dejó sus juegos infantiles para, para, para dedicárselo por entero a, a esta pasión que produce la música y, y bien ganado que se lo tiene. Lo ha, uno dice, lo, 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 lo ha currado, como dicen los españoles, ¿no? Lo ha currado, lo ha currado. Y los mexicanos dicen, lo ha chambiado. Lo ha chambiado. Y nosotros, se lo ha sudado. Se lo ha sudado. Se lo ha sudado. Lo ha sudado. Alfredito. ¿Cómo sudado? ¿Eh? ¿Cómo sudado? Sí, señor. Sí, ese muchacho siendo un niño, ya se echaba al hombro los, los programas que yo hacía totalmente en vivo, haciéndole las orquestaciones a todas, a todas, a todos, a todos los artistas, ¿no? ¿Qué edad tenía Alfredito entonces? Muy, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Yo recuerdo que una vez en Lugo, me parece que fue, fuimos y Alfredo era muy pequeñito, porque yo estaba viviendo en España cuando aquello, me pasé como ocho meses o nueve meses en España y logré que, bueno, casi que arrodillado, que fueran ellos. Ya no podía más, estaba reventado. Y recuerdo que era un 31 de diciembre y él estaba en el conservatorio, en primer nivel, un niño. Y se me ocurre a mí subirlo al escenario y el chiquillo se sentó en el piano y le dije, oye, estos invitados no caminas más porque tú te robas el show. Ya vete para la casa y estate tranquilo, ¿eh? Sí, 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 sí.